Música Que tal amigos de Youtube Aquí estamos de nuevo Continuando con nuestra aventura Y bueno Hasta donde nos habíamos quedado acabamos de vencer a Brook Y ahora vamos a intentar De llegar a una nueva ciudad Pero Vamos a ir subiendo un poco Los niveles, aquí hay entrenadores Los cuales nos van a servir muy bien Para ir ganando experiencia Chica quiere luchar Chica envió a Pit Game Vamos a utilizar a Pikachu Ya que saben También este Vámonos previniendo Que el segundo líder va a ser Misty Entonces uno de nuestros mejores Pokémon va a ser Este Pikachu Ya debido a que son tipo agua Lo hemos matado Genial Y Metapod sigue subiendo de nivel Eso es bueno Voy a utilizar a Pit Game Si, vamos a meter a Metapod Y vamos a aplicar la misma estrategia Esperemos que le demos No Esperemos que le demos, no Si, que nos ataque arena Los cuales nos están quitando precisión Pero no importa Vamos bien Aunque esos Pit Game Están bajando demasiado Vamos, ahí está Con uno que le demos Es más que suficiente Ya que es este Super efectivo Pero al parecer Este tenía buena defensa Y no ha caído a la primera Bien, Metapod sigue ganando experiencia Y hemos vencido Vamos a averiguar que hay por aquí Por aquí abajo No, al parecer no es nada Vamos a ver Seguimos con Metapod todavía Nos vimos en el bosque verde Pues parece que viene de ahí Ya que es un cazabichos Tiene un Caterpín nivel 10 Vamos a sacar a nuestro Spearow Ya que es bueno Contra los tipo bicho Y vamos ahí Bastante bien Perfecto Ya que hay el primer Caterpie Veamos Metapod sigue ganando experiencia Voy a utilizar a Weero Vamos a regresar con Metapod Y vamos a hacer otra vez el cambio Pero esta vez vamos a sacar a A Piggy Para ir variando un poco aquí La estrategia Igual si ustedes creen que puedo Cambiar mi estrategia Pues pueden dejarla aquí en los comentarios Como es que puedo ayudar a que A que Metapod suba de nivel más rápido Y sin tener que estar haciendo tanto cambio Bueno, seguimos con la serie de tornados Y ya está prácticamente muerto Y ya está prácticamente muerto Me preguntaba por qué era que Que el tornado no le hacía Tanto daño a los Weero Lo que pasa es que tipo normal Es tipo normal el ataque Entonces Es debido a eso que no tiene como que gran eficacia Nuestro pit ya ha subido a nivel 10 Pero queda un venano Envenenado Utilizamos un Caterpie Y vamos a regresar con Spearow Para ver si también Spearow puede Puede subir un nivel Lo más probable es que sí Y Súper efectivo No está bajando la velocidad No se ha alcanzado un pequeño golpecillo Pero pues no es nada De qué preocuparse Y no, no Al parecer no ha subido de nivel No sé exactamente cuánto le falte Vamos a checar rápido ¿Dónde está nuestro Spearow? Está aquí Le faltan 75 Se quedó muy poco Pero vamos a seguir Con nuestras batallas Joven quiere luchar Joven envió a Ratata Vamos a nuestro Metapod Me gustaría Sacar a Nidoran Para que igual Vaya subiendo de nivel Lo podamos evolucionar Más adelante Además que tiene ataques De tipo veneno Entonces son muy Muy buenos Este Ratata Ratata tiene muy buen ataque Nos ha bajado más de la mitad Con solo dos Y sigue Yo creo que podemos perder No Afortunadamente Afortunadamente hemos ganado Y Metapod se lleva su experiencia Subió de nivel Igual que Nidoran Perfecto Subimos dos Con una sola batalla Icons Yo creo que Pity así como está Lo podemos Lo podemos aprovechar Sí, yo creo que sí Lo podemos aprovechar Bastante bien Y son un ataque crítico Pero el envenenamiento Ya saben que cada vez nos va Nos va bajando un poco más Así que esperemos que le ganemos Antes de que nos Termine de De matar a este Icons Y además es bastante rápido Ya que ataca antes que nosotros Pero Yo digo que Que Pity Tiene lo suficiente Para hacerle frente Aún después de que estaba envenenado Y no Ni siquiera ha subido de nivel Ya saben que Conforme vayamos avanzando Va a ir subiendo la La dificultad Tanto para subirlos de experiencia Como Los oponentes que enfrentemos Y Pity ha estado debilitado Así que Por eso he venido Aquí al centro Pokémon Para Para darles un poco más de De energía Y regresar Al combate Que por cierto No les había comentado Pero Mientras estuve subiendo Mis Mis Pokémon De nivel He capturado Algunas Algunas cosillas Pese de alguien Vamos a dejar Un Pokémon Primero Para Para ver Cuáles están en banca Vamos a dejar a Metapod Y vamos a ver Todos los que teníamos Tenemos ya el nido a la membra Tenemos el ratata y el metapod Es de lo que hemos ido capturando Hasta ahorita Que nos ha aparecido Todavía tengo ganas de conseguir También un ratata Ya que Cuando es este Raticate Con hiper colmillo Hace Hace un daño Increíble Pero vamos a continuar Con Con esas batallas Para llegar a la siguiente ciudad Ya hemos enfrentado A tres Aquí hay uno más Hay dos Tres más Vamos a ver Que nos tiene preparados Estos Entrenadores Solo tiene dos Pokémon No creo que sea Tan difícil Pero es un Ratata Jorke con Pikachu Podemos Hacerle frente Bastante bien Pero esos ratatas Tienen muy buen ataque Es lo que me está Este Empezando a preocupar Y encima Me quería bajar la defensa Pero pues También tenemos ataque rápido Así que Podemos acabarlo Antes de que nos haga más daño Y que ha ganado Mucha experiencia Pero no ha subido de nivel Vamos a sacar a Mankey Tenemos tiempo Sin utilizarlo Solo esperamos Que no nos envenenen Porque Es bastante molesto Ir caminando Y que vaya Parpadeando La pantalla No es muy efectivo Pero ha retrocedido Es lo mismo Otra vez No ha sido efectivo Vamos a ver Si con los arañazos Le empezamos a hacer Un poco más de daño Bueno Bueno no tanto Pero Lo seguimos Con los ataques Y vamos a ganar Este combate Bastante sencillo La verdad César ha vencido A chica Perfecto Vamos a enfrentarse De aquí abajo Yo creo que Voy a poner a mi A mi metapod Ya saben Al principio Para Que vaya recibiendo Experiencia Y sobre eso Vayamos Vayamos subiendo Un poco más Su nivel Que la meta De ese metapod Es que se vaya Haciendo ya Unwonder Free Y llevarlo hasta el nivel 20 Para que aprenda Confusión Ya saben Que esa es la Como que la meta Del día de hoy Vamos con Spearrow Ya que Contra los tipo Bicho tiene ventaja Solo esperando Que no lo envenenen No Solo disparo Demora Y vamos Bastante bien Rayos Afortunadamente No se ha envenenado Pero Pero no lo hemos Terminado de matar Y sigue Con los picotazos Venenosos Y Ya valimos Pero bueno Continuamos Aquí con Spearrow Vamos a aprovecharlo Si es que Antes de que De que muera Vamos a Seguir aquí Luchando con él Esperando que Aunque sea Lo podamos subir Al nivel 10 Seguimos siendo Dañados Por el veneno Y Kakuna Empieza a hacer Fortaleza Lo cual es Bastante malo No pero Afortunadamente Lo hemos matado Espero que Lo ha subido Al nivel 10 Perfecto Yo creo Vamos a empezar A sacar a Pikachu Para empezar A subirlo Un poco más De nivel Ya saben Que Pikachu Va a ser La carta fuerte Incluso En la liga Pokémon Ya cuando tengamos El juego Bastante Bastante avanzado Ya verán Como es que Pikachu También Va a terminar Siendo una pieza Clave Para ganar Esa liga Pokémon Pero de mientras Nos vamos a Enfocar En el siguiente Objetivo Que es Misty Que de hecho Ahorita no recuerdo Exactamente a donde Vamos a llegar Por este camino Pero Pues seguimos Explorando Un poco Seguimos con Impactrueno Y le hemos Con ataque crítico Perfecto Hemos ganado Pikachu Subió al nivel 13 Genial Hemos vencido A cazabichos Con nuevos Pokémon Se habría ganado Pokémon Tengo que quitarme Esa mañana No son Pokémon Son Pokémon Y vamos a seguir Con Katerpie Al frente Puedes luchar Contra mis nuevos Pokémon Cazabichos Quiere luchar Cazabichos Envió a Katerpie Yo creo que Va a seguir Aventando Spearrow A la batalla Para Aprovechar Antes de que Muera Por el envenenamiento Ya que es Bastante bueno Pero nos baja La velocidad De este Katerpie No nos quiere Dejar atacar Pero por El tipo Con uno o dos Ataques Va a Le vamos a ganar Si yo creo Un ataque más Y ya Va a ser suficiente Pero El veneno No deja de ser Efecto Genial Ya Lo hemos derrotado Hemos ganado Experiencia Genial Y en el Metapod Vamos a continuar Con Spearrow Y Está subiendo Su defensa Lo cual es malo Porque Nosotros seguimos Envenenados Espero que con dos Ataques más Lo podamos Lo podamos vencer Y No lo sé La verdad es que Le hemos bajado Muy poco Y Se sigue Se sigue subiendo Su defensa Era lo que me refería Cuando no quería Que Dejarlos utilizar Mucho La fortaleza Ya que sube La defensa Y cada vez Sería más Difícil Derrotarlos Pero bueno Vamos bien Hemos vencido A cazabichos Y claro Que estás acabado Muchicho Estás enfrentado A mi Aquí viene Una entrenadora Más La verdad es que En estas versiones Estaba muy muy bien Ya que aparecen Bastantes entrenadores Para Para luchar A diferencia De otras De otras versiones Donde Hay mucho Pokémon salvaje Y nada De entrenadores Yo creo que Vamos a lanzar A Piggy Para enfrentar A Jigglypuff Ya que tiene Muy buen nivel Vamos a intentar Este Si vamos a dar Una serie De tornados Esperando a que No nos duerma Que es lo más seguro Que vaya a pasar No Nos ha atacado También tiene destructor Pero es muy muy fuerte Ese Jigglypuff Nivel 14 Pero vamos a bajar Lo más que podamos Con Con nuestro Piggy Y seguimos Con la serie De tornados Ha utilizado Canto Estamos dormidos Qué lástima No nos hemos Despertado Ha fallado Su anulación Pero seguimos Dormidos No nos deja Descansar Este Jigglypuff Y yo creo que ya No Nos hemos despertado Pero utilizó destructor Y fue nuestro fin Vamos a sacar A Vamos a sacar A Don't Sa Y Nidoran Aquí está Vamos a atacarle Con 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 Buen ataque No Al parecer Los tornados De Pit Eran Más efectivos Pero tenemos Mejor defensa Aquí con Nidoran Macho Un crítico Y Ganamos Hemos ganado Buena cantidad De puntos De experiencia Y Terminamos O No Pues Si al parecer Ya hemos Derrotado A la mayoría De los Entrenadores Pero Todavía no Encuentro Aquí La La Ciudad Ah Ya me Acordé Antes De llegar Con Misty Tenemos Que atravesar Aquí Una Cueva Pero Esta La vamos A hacer En el Próximo Episodio Y Llevamos 17 Minutos Grabando Yo creo que Fueron Bastante Bastante Buenos Pero Para el Próximo Episodio Vamos a Intentar Arreglar Asuntos Pendientes Que quedaron Porque vi Que nos Saltamos Un par De Entrenadores Pero Vamos a Hacer Eso Inmediatamente De que Les ganemos Vamos a Ir A ir A esta Cueva Que Si no me Me equivoco De estar Toda Oscura No Está Iluminada Pero Tenemos Que Atravesarla Para Llegar A Nuestro Próximo Destino Y Bueno Youtube Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Este Es Nuestro Quinto Episodio Ya Hemos Derrotado A Todos Los Jóvenes Que Nos Encontramos En La Ruta Pasada No No Olviden Suscribirse Darle Like Aquí Al Canal Y Compartan El Video Para Que Lleguen A Más Y Más Gente Por Favor Y Bueno Nos Estamos Viendo En Otras Ocasiones Los Invitamos Rápido A Pasarse Por Nuestra Página De Facebook Facebook Punto Com Diagonal Freak Of Moon No Lo Olviden Ahí Encontrarán Diferente Tipo De Contenido Y Sin Más Que Agrega Por El Momento Nos Vemos En La Próxima Misión Bye